que aprender de todo. Entonces, dentro de esta educación médica continua me incluyo como uno más de ustedes. Y aquí enseño la palabra a Gabriela para que pueda ya entrar a los distintos temas que vamos a abordar hoy. Y finalmente, como lo hicimos ayer, tendremos el comentario tanto del doctor Arnaldo López como de la autora Carmen Troya. Y si por ahí la doctora Blanca Lila Fretes de Ebron quiere decir algo, también será bienvenido. Y finalmente, las preguntas que ya hicimos a la mecánica del día de ayer, vamos a hacerlas a través del chat. Y ahí vamos a ir transmitiendo las preguntas dirigidas a uno, a alguno de los panelistas puntualmente o al panel de expertos que nos acompañan esta noche. Así que, por darles la bienvenida en esta noche tan especial, le cedo la palabra a la doctora Gabriela para que nos pueda presentar a nuestro primer disertante. Bueno, gracias Miguel, buenas noches a todos, a todos los participantes. Saludos para la gente de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México, Brasil, que seguramente nos están acompañando con gran audiencia. Tenemos entendido que ayer fue un éxito la primera jornada del simposio y esperamos nuevamente contar con mucho público porque los expositores ayer han sido brillantes y hoy seguimos en la misma línea. Son todos maestros que vale la pena escuchar y de los cuales aprendemos muchísimo, como siempre tratando de llevar todos nuestros conocimientos hacia el bienestar de nuestras mujeres. Y que si tenemos situaciones especiales en anticoncepción, ¿no es cierto? O sea, cada mujer nos presenta un sinfín de posibilidades en donde nos tenemos que enfocar tratando de ofrecerle lo mejor, no solo muchas veces haciendo planificación familiar con los anticonceptivos, sino como parte de tratamientos, como vimos ayer, en muchísimas situaciones. Entonces, el conocimiento y la actualización sobre los mismos es un tema que nos compete porque es el día a día de nuestro trabajo. Bueno, vamos a empezar con el doctor Luis Hernández. El doctor Luis Hernández es gineco obstetra, especialista en endocrinología ginecológica Miami USA, ex presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, PLASIM, maestro latinoamericano en ginecología y obstetricia, secretario de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALER, y secretario general de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, PLASO. Bueno, un gusto, doctor Hernández, él nos hablará sobre los anticonceptivos y la trombosis de nota. Adelante y muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Te faltó decir que soy miembro honorario de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, que también para mí es un honor. Me siento muy cómodo, me siento muy complacido de estar con tan directos conferencistas y saber que del otro lado de la computadora están maestros y amigos como el doctor Eduardo Storch de Uruguay, con quien hemos compartido mucho, con quien alternamos también con Douglas y a quien le guardamos un cariño, un respeto y una deferencia muy especial. Agradezco al doctor Roti la invitación y agradezco a la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala la oportunidad que me da de representarlo en un symposium tan importante como este, que dio inicio el día de ayer con tres conferencias muy enriquecedoras y muy importantes. Y el tema de hoy es anticonceptivos orales y tromboembolismo venoso, que aun cuando se habla mucho de él, realmente es algo que no pasa de moda. Y que voy a tratar en los próximos minutos de abreviarles para que podamos entrar en una discusión posterior. Realmente, la historia de la anticoncepción comienza hace más o menos 60 años. Ha entrado en el olvido los tiempos de Pincus y Rock, que fueron los pioneros de la anticoncepción. Gregory Pincus, llamado en algún momento del padre de la anticoncepción por sus investigaciones que inician a principios de los años 50 y que en 1953, junto a sus colaboradores, demuestran la importancia de utilizar la píldora anticonceptiva y la eficacia que tiene la utilización de la combinación de las hormonas. Y a lo largo de los 60 años que tiene la píldora de estar en el mercado, es un medicamento que no pierde vigencia y que no pierde lugar de comentarios. Del lado izquierdo de sus pantallas tienen ustedes una revista importante, en abril 2 de 1967, y una publicación de la misma revista más o menos 40 años después, que de nuevo enfocó un artículo sobre la píldora pequeña, poderosa, y desafortunadamente, o afortunadamente de la píldora, que seguramente de todos los medicamentos no hay ningún otro fármaco que esté tan utilizado, tan estudiado, tan probado, tan controvertido y con tantas críticas como la píldora anticonceptiva. Por las razones que ustedes quieran, pero dejémoslo en el plano eminentemente científico y en el plano eminentemente farmacológico, y a pesar de eso ha sufrido una evolución importante que va en la búsqueda de encontrar en la mujer, no sólo el espaciamiento de sus embarazos, sino además de ello, encontrar salud reproductiva. Ha sido utilizada durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, cada día que pasa son más mujeres las que utilizan la píldora anticonceptiva, se calcula que en este momento hay más de 60 millones de píldoras utilizadas diariamente por más de 72 millones de mujeres en todo el mundo. A principios de los años 60 se creía que la píldora anticonceptiva era casi el método ideal por excelencia. Nos encontrábamos con un fármaco eficaz, con un índice de PERL muy cercano a cero, con una eficacia anticonceptiva de casi el 100% que brindaba control del ciclo, que además tenía beneficios adicionales no contraceptivos, que se traducían en salud para la mujer en etapa reproductiva. Por supuesto, como todo medicamento, hay una balanza en donde hay ventajas y desventajas, en donde hay riesgos y beneficios, y por supuesto que esto se tradujo en que a finales de los años 60, se comienzan a reportar los primeros casos de complicaciones cardiovasculares, hipertensión arterial, tromboembolismo venoso, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, sobre todo de tipo trombótico. De tal manera de que en esa década entre los 60, finales de los 60, comienzan a aparecer los primeros reportes y las primeras sugerencias de un efecto negativo cardiovascularmente hablando, adverso a la salud del sistema cardiovascular de la mujer, que aunque joven, está comprometiendo esa salud reproductiva, y que aparecen más o menos los primeros reportes entre 1963 y 1968. Lo que se demostró a lo largo de todo este tiempo, es que estos efectos adversos, directos, sobre presión arterial, perfil de lípidos, factores de coagulación de la sangre, sobre todo en el aspecto negativo de la coagulación de la sangre, estaba determinado por la presencia de la cantidad de estrógenos, de la calidad de estrógenos, y algún tiempo se le atribuyó también las características de la progestina como responsables de ese evento cardiovascular. Aquí les muestro a ustedes un reporte de autopsia que nos pone en evidencia que un evento adverso grave, como el embolismo pulmonar o el tromboembolismo venoso, siguen siendo un desafío para la anticoncepción oral, a pesar de 60 años de transcurrida la investigación inicial de la misma. Y ustedes pueden ver acá, una joven de 26 años, el 30 de enero de 1965, su reporte de autopsia, en donde vemos al lado izquierdo que el único medicamento utilizado por ella, Enovi, que es una píldora anticonceptiva, y cuando vemos la causa de defunción abajo del lado derecho, fue un embolismo pulmonar masivo de etiología desconocida. Esto trajo como resultado que se comenzara a pensar en que aquellos anticonceptivos propios de los años 60, en donde se mezclaba una prodroga de tinil estradiol, como era el mestranol, en dosis de entre 75 y 100 microgramos, y adicionalmente una progestina de primera generación, como era la noretindrona y el noretinodrel, funcionaran para inhibir la ovulación, pero como corresponsables probablemente de esos eventos cardiovasculares. En 1960 sale esta píldora en Estados Unidos con el nombre de Enovid, el nombre de la tíldora que causó la muerte probablemente de la joven de 26 años, y un año después, en Europa, en 1961, aparece Anoblar, que era noretisterona, una progestina de primera generación, poco potente para inhibir la ovulación y que por consecuencia necesitaba dosis muy altas para lograr el efecto deseado, y ahora aparece por primera vez el etimil estradiol, tomando en cuenta que el mestranol utilizado un año antes era una prodroga que se tenía que convertir en etimil estradiol para actuar como tal. Y a partir de ahí comienzan a trabajar los mecanismos para comercializar los anticonceptivos orales de la época, que buscaban frenar explosión demográfica, evitar los embarazos a grandes escalas, y probablemente no se tenía como prioridad número uno la salud reproductiva de la mujer en esa época importante como es la salud reproductiva. Aparecen a finales de los años 60, entonces, los problemas adversos de los que les hablé anteriormente, y eso obliga a dos condiciones. Primero, a bajar la dosis de etimil estradiol, a bajar la dosis de estrógenos, y al bajar la dosis de estrógenos, también disminuir los riesgos cardiovasculares, sobre todo relacionados con los factores de coagulación. Se busca también disminuir la dosis de noretisterona, pero se dan cuenta que al disminuir la dosis de noretisterona aumenta la tasa de embarazos, de tal manera de que había que buscar una progestina que fuera más potente que la noretisterona y que por consecuencia disminuyera las dosis. Y esto trae como resultado la sintetización o la síntesis del levo norgestrem, la progestina de segunda generación derivada de 19, nortestosterona, que por excelencia se utilizó durante muchos años, que fue la base para las progestinas de tercera generación, que hoy todavía se utiliza en los implantes transdérmicos y en los sistemas intrauterinos y liberadores del levo norgestrel, porque es una progestina hasta cierto punto bastante noble. Esto mejoró la seguridad de los anticonceptivos de la época, pero aún así continuaba latente el fantasma de la enfermedad tromboembólica en la mujer que utilizaba anticonceptivos orales. Y esto trae como resultado que siempre en la búsqueda de disminuir las dosis, cuando fueron bajando el etinil estradiol no pasó nada, pero cuando fueron bajando las progestinas sí aumentó la tasa de embarazo. Entonces busquemos progestinas más potentes y salen las progestinas de tercera generación. Les decía el precursor, el levo norgestrel, progestina de segunda generación. Y estas tres progestinas de tercera generación, el desogestrel, el gestodeno y el norgestimato, estuvieron campeando dentro de la anticoncepción durante prácticamente toda la década de los ochentas, principios de los noventas. Unas progestinas que a pesar de ser derivadas 19 en ortestosterona eran muy potentes y que por consecuencia a mucho menores dosis lograban dos aspectos importantes, transformar el endometrio de proliferativo en secretor, pero el más importante de ellos inhibir la ovulación. Alrededor de mediados de los años noventas aparecen algunos artículos de investigación entre comillas que sugieren que hay un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso ocasionado por los estrógenos, sí, pero también por algunas progestinas, sobre todo las progestinas de tercera generación y en menor grado, aunque también, levo Nordestrel como progestina de segunda generación y lo voy a hablar más adelante muy rápidamente. Lo que trae como resultado que a principios de la última década del siglo XX aparezcan en el mercado de investigación primero y de comercialización después nuevos gestágenos muy parecidos a la progesterona natural del ovario, nuevas vías de administración, nuevos esquemas posológicos, nuevas pautas prolongadas para el uso de anticoncepción, pero a la par de esto, como el impacto de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad vascular específicamente, fue demasiado impactante, valga la redundancia, a la par de las píldoras combinadas de los años sesentas, comienzan a aparecer píldoras de solo gestágenos, conocidas como POP, como POP, píldoras de solo progestina por sus siglas en inglés. La primera de ellas aparece en 1968 con una progestina derivada 17 alfa hidroxiprogesterona, la clormadinona. La historia de los derivados 17 alfa nos permite demostrar que la clormadinona no es una progestina muy potente, que tampoco tiene beneficios no contraceptivos muy importantes, aunque es una progestina con actividad antiandrogénica. En 1971 aparece la segunda píldora de solo progestina, a base de la progestina que estaba de moda en esa época, que era el levonorgestrel, y se utilizó durante más o menos una década, hasta que en 2002, época en la que, previo a ella, se comienza a utilizar las progestinas de tercera generación combinadas con dosis bajas de estrógenos. Aparece la progestina, el anticonceptivo de solo progestina, a base de desogestrel, utilizado hasta el día de hoy, que se posicionó para aquella mujer en periodo de lactancia, y para aquella mujer que tenía contraindicados los estrógenos, en un esquema continuo, extendido, de desogestrel, lo que traía como resultado algunos efectos de los que vamos a hablar posteriormente. Y por supuesto, a la par de la investigación de nuevos gestágenos de principios de la última década del 2000, aparece drospirenona, y la drospirenona es lo que da paso a algo de lo más novedoso y de lo más reciente, como es la ya no POP, sino DOP, que es píldora de solo drospirenona, con un esquema posológico diferente del que vamos a hablar posteriormente. De tal manera, de que a lo largo del tiempo, la tendencia fue bajar la dosis de etimil estradiol, buscando una ultra baja dosis que llegara hasta 15 microgramos de etimil estradiol. Hoy, en Estados Unidos, hay anticonceptivos avalados por la FDA, que tienen 10 microgramos de etimil estradiol, pero que obviamente no dan el control del ciclo adecuado que una mujer quisiera cuando usa un anticonceptivo, y adicionalmente a esto, el problema del etimil estradiol no es un problema de clase, sino que es un problema de base. Es decir, el hecho de ser etimil estradiol, el ser etimil hace al estradiol más potente en su efecto antigonadotrópico, pero también modifica los factores de coagulación de una manera negativa. En 1970, la Organización Mundial de la Salud propone que el anticonceptivo ideal es aquel que tenga tantas hormonas como sea necesario para lograr el efecto anticonceptivo, pero que tenga tan pocas como sea posible para minimizar los efectos secundarios y lo que es mejor para disminuir los efectos adversos. Y como esto lleva a continuar la investigación determinando la importancia de la progestina y del estrógeno en el efecto anticonceptivo, alrededor de los años 80 se determina que realmente lo que se creía en el 59, 60, 61, que de la mano del estrógeno y de la progestina estaba el efecto impactante anticonceptivo, alrededor de los años 80 se determinó que no, que realmente el efecto anticonceptivo lo tiene la progestina, porque realmente el estrógeno lo que busca es simplemente un control del ciclo, de tal manera de que comienzan entonces a aparecer anticonceptivos, sobre todo con progestinas como NOMAC, como el acetato de Nomegestrol, pero con un estrógeno natural, el estradiol, ya sin el éster etimil, para brindarle el control del ciclo a la mujer que utiliza un combinado continuo, pero sin el efecto del etéreo del estrógeno sintético, por tener el éster etimil, y me explico más adelante en otra diapositiva, de tal forma de que si el estrógeno realmente solo sirve para darle control del ciclo, y es la progestina la que tiene el efecto anticonceptivo, pero adicionalmente todos los efectos secundarios y los eventos adversos que tiene la mujer se le atribuyen a el estrógeno que se está utilizando, muy probablemente la tendencia de aquí en adelante debería de estar encaminada a buscar utilizar anticonceptivos orales de solo progestina, y dentro de las progestinas, la drospirenona, por todo el componente similar de comportamiento que tiene la drospirenona en relación con la progesterona que produce el ovario. ¿Qué trajo como resultado la disminución de la baja de etimil estradiol? Esto, si ustedes ven, por un lado está en el lado izquierdo la trombosis venosa profunda por 10.000 mujeres al año, y abajo la dosis de etimil estradiol, y ustedes pueden analizar muy fácilmente cómo a medida que disminuyeron las dosis de etimil estradiol, también disminuyó también disminuyó a la incidencia de trombosis venosa por 10.000 mujeres al año. Y esta diapositiva es muy elocuente porque me permite mostrarles, en el centro de la diapositiva están cuatro anticonceptivos con diferentes progestinas y diferentes dosis de etimil estradiol, y ustedes pueden ver cómo la línea punteada en rosado me permite demostrar que hay una alta posibilidad de riesgo de tromboembolismo venoso en aquella mujer que utiliza estrógenos sintéticos, más una progestina, sea esta levonorgestrel o gestodeno como está graficado. Por el lado derecho, en rosado, están los anticonceptivos que utilizan solo progestina, la minipíldora, el desogestrel de 75 microgramos, el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que si ustedes ven la línea punteada pueden evidenciar cómo es mucho menor su posibilidad de tromboembolismo venoso. Y si nos vamos al lado izquierdo de la diapositiva, en gris están las mujeres que entraron al estudio, pero que no tuvieron ningún tratamiento hormonal anticonceptivo y que también están por debajo de la línea punteada. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce simplemente en que la píldora de solo progestina no incrementa el riesgo de tromboembolismo venoso. Por si esto fuera poco, ustedes, todos los que están compartiendo conmigo esta noche, que han usado anticonceptivos, saben perfectamente la importancia que tiene la adherencia al tratamiento, la empatía que tiene que tener la usuaria con el método anticonceptivo.